1, 2, 1, 2, 3 Reportando a losorted escucharos que en los Um vemos La Salsa Viva Oye, esto es maravilla Como mi gente bella Esos vetados Pasan todas su trabajo y su pasado Para poder ver el pan a la misa Para aquellos que me van a hip hop Gente bella, y también ¡Eso es para ti! 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 ¡Eso es para ti!